¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué estás mirando por un lado con los hinchillos así? ¡Está viendo la cámara! ¡Oye, ha quedado muy guay, eh! Parece que estás así en plan... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Y luego la gente se queja de TikTok, pero se sientó que es una puente de... ¡Que todavía está grabando! Este no es de TikTok, ¿vale? Pero se hizo muy conocido el TikTok Que es un filtro, ¿sabes? Que no te permite reír Se están riendo, pero como que no te permite reír Ah, pero solo pilla uno Vale, intenta ponerle cosquilla Parece cara extrañilla Mírala, mírala que cara extrañilla que tiene ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, coño! Parece que está saliendo un culo, tío No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo ¡Ah! 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 ¡No! ¡Es un canapero! ¡No me gusta! ¡No! ¡Ay! 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 Me pilla hasta los bordes, eh! ¡Ay! ¡Ay! Tiene cara de ueler culo Ella tiene cara de ueler culo Ella tiene cara de ua culo Pero yo too� american. No, no, pilla a los dos Es El siguiente picto no es para reír, es para ver si eres guapo y fotogénico. Tenemos que hacer esto. Yo no tengo el pelo largo como... Bueno, que no lo tengas. Vale, estás así y cuando te diga ya, tú entras hasta 5 y haces alguna cosa in natura, ¿sabes? Poner nombre a esta imagen en un comentario. Pero si lo segundo va súper rápido. Normal. Cuenta hasta 5 y haces 5, 4, 3, 2, 1. Oye, te estás pillando, te estás pillando. Es que hablas conmigo, es que hablo contigo. Vale. El incómodo. El incómodo de mí. 5, 4, 3, 2, 1. Eres muy lenta. Venga, cuando te digas, 1. 2, 1. Pero ¿por qué saltas? Bajas en la cama. 3, 2. Están. Vale, más o menos, ¿no? Yeah. Esto ya lo llamo el baile de las jirafas. ¿Has visto que va? Ahora te nos quedes dando bolitas. ¿Tú detrás? Estás lento un pozoñarro, ¿eh? ¿Ves eso de ahí abajo? Dale like y suscríbete. Está aquí abajo. ¡Mira, son salchichas! ¡Ah, es verdad! Salchichas. Ahí está, ¿no? Vale, a ver qué te parece este. Es lo mismo que antes, pero lo que tienes que hacer es cantar la canción que sale de fondo, ¿sabes? O cantas otra canción, yo que sé, en un país multicolor, mientras pasa esto. Ave María. Sí. No sé la canción. O sea, por cierto, tengo un montón de pelo de gato. A mí no me habías dicho nada. Tengo un montón. Es lo que te he abrazado yo, que esto también te me pelo. Ave María, cuando seas mía, si me quisieras todo. Uy, que cae la de Shishimon. Sí, sí. O sea, esa es a molar. Ay, ¿cuál canto yo? Pokémon, hazte con todo, sí. Te voy a mejorar el vídeo. Es una fea, por favor. Pensé que se me van los dos dos. Pero sí, ¿cómo están... No había... En Instagram es el mismo filtro, pero... El tt éste es arriba-bajo, de izquierda-delecha. ¡Junto a nuestro Digimon! ¡Lucharemos por el mundo! Se me va a asomar un par un poco ¡Se me ha despreñido! ¡Ey! ¡Cuidado que te canta el vídeo de hoy! Espero que os haya divertido, os habéis reído Decíndoos ahí los comentarios que filtro os ha hecho más gracia Yo creo que me ha rellado mucho con todos Sí, la verdad, ha estado muy divertido Este ha volado, no como el otro que acaba con los dos reventados Sí, no, está bueno Con las mujeres y con lesiones Así que si os ha gustado mucho el vídeo ¡Like! ¡Suscríbete al botoncito de abajo! También tenéis en la descripción el canal de Deja Muchas gracias por participar Y nada más, aquí están todos los vuelos Se van, nos despedimos, mandamos mucho amorcito ¡Y hasta el siguiente vídeo! ¡Adiós! Venga, ahora me voy a sacar hoy otra vez Cada vídeo que aparezco yo siempre tengo que llevar a camarito, llévame tú ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arre! ¡Súper fuerte! ¡Súper fuerte! ¡Súper fuerte! ¡Súper fuerte! ¡Súper fuerte! ¡Súper fuerte! ¡Súper fuerte!